Hola patitas dovers, perder a un ser querido es un proceso doloroso, el sentimiento de pérdida es totalmente válido para humanos y animales. ¿Recuerdas la película Siempre a tu lado? Donde Hachi espera una y otra vez al regreso de su dueño a la estación de trenes. Yo soy Manchas, sigue viendo este video y conoce la historia de Hussie, además de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Definitivamente las mascotas son seres que brindan amor incondicional, fieles hasta la muerte. La relación y vínculo que pueden crear un perro con su patrón es tal que puede sufrir exactamente como un humano. Son capaces de sentir profundamente la pérdida de su amigo de aventuras. Así fue el caso de Hussie, un pastor alemán que perdió a su patrón Wu. Compañeros por más de 10 años y al momento de decir adiós, Hussie tuvo una reacción realmente conmovedora. El pastor alemán demostró su amor incondicional a Wu hasta el final. Luego de haber sepultado a su dueño, Hussie se puso nervioso. El animal llorando, lleno de dolor y captando el olor de su propietario, comenzó a excavar justamente donde había sido sepultado el señor Wu con la esperanza de encontrarse nuevamente con su amigo humano. El vínculo especial entre Hussie y Wu se remonta desde cuando el perro era tan solo un cachorro y fue adoptado por el anciano para convertirlo en su fiel compañero de vida. Hermoso, ¿no crees? Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video si te gusta. Luego de excavar, el canino comenzó a dar vueltas alrededor de la tumba de su amigo para finalmente acostarse en el piso y quedarse allí, sintiéndose un poco más cerca de su dueño. Aunque muchos intentaron sacar al animal del lugar, no tuvieron éxito. Pasaron tres días donde Hussie se negó a comer y beber, con la esperanza de que su patrón apareciera una vez más. Con el paso de los días, Hussie volvió a casa para adaptarse a la vida sin su amigo de aventuras Wu. Esta historia nos recuerda la lealtad y cariño incondicional que las mascotas son capaces de dar. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vale la pena compartir esta historia con otros amantes de los perros, así que hazlo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Hasta la próxima patita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!